Quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Entonces sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país. Voy a ganar todo en México. Voy a ir a España, voy a ganar todo. Voy a Inglaterra, también voy a ganar todo. Y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el Mundial. ¿Qué tal amigos? ¿The Machine cómo están? De manera oficial Chivas les dijo adiós a Marcelo Michele Año como su director técnico. El Estratega ganó 5 partidos de 22. Por ahora Ricardo Cadena queda como director técnico interino. Los nombres de quien podría dirigir al rebaño corren en el aire. Larcarmon, Almeida, Ziboldi o un técnico europeo. Podrían ser las opciones de Chivas. Quique Setién es el objeto del deseo desde hace algunos años. De hecho han habido charlas con él en el pasado. Marco Fabián quiere renovar con Mazatlán. Y no crean lo que dijo, pues sueña estar en Qatar. Y como te repito, sigo estando dentro de una cancha de fútbol y tengo experiencias personales que me han pasado como el Mundial de Rusia, como el Mundial de Brasil, que en dos meses me subí a la lista y me gané un lugar. Entonces al final no dejo de soñar, pero también soy consciente de la situación. Y como te digo, esté o no esté, lo más importante es que voy a estar para apoyar. El hermano del chúquilo sano, Brian Mauricio, se dijo contento y con muchas ilusiones de probarse en Europa. Esto fue lo que dijo Rumbo a Galatasaray. Muy agradecido por la oportunidad y pues como dice, lleno de ilusiones, de objetivos y lleno de felicidad por cumplir un sueño. Realmente por mis representantes. Uno de ellos es, bueno, vivió en Turquía o está en Turquía, pero trabaja aquí. Entonces yo conocí, los conocí a ellos y pues empezó todo en pláticas, ¿no? Y me dijeron que estaba la oportunidad, estaba la posibilidad de poder tener este viaje. Y pues poco a poco fue avanzando y ya hasta hoy que ya es real y ya me voy. Ticatito Corona sueña con anotarle al Real Madrid este fin de semana. El mexicano espera estrenarse contra los merengues. Sí, por lo que representan los dos clubes que son grandes y un partido así que aparte son los finales, yo creo que lo va a ver mucha gente de México, seguro. Ahora venía hablando con un amigo y le decía eso, que ya desde que empezó la semana me estoy imaginando hacer mi primer gol, que todavía no me estreno, así que sería bonito y lindo. Diego Lainez no está convocado por el Betis ante la Real Sociedad. Medios españoles indican que no saben el por qué el mexicano no fue tomado en cuenta, ya que este jueves entrenó con normalidad. El que sí aparece en la lista es Andrés Guardado. Lili Lili está en camino a renovar después de la final de la Goga Champions. El actual contrato del Timonel Abre Azul finaliza ese torneo, tras dos años al mando. Por cierto, se dio a conocer de manera oficial los horarios de la final. El duelo de ida será el 27 de abril en Ceú, a las 9.30, hora del centro de México, y la vuelta el 4 de mayo, a las 9.00 pm. A pesar de las calificaciones que recibieron los estadios, el Azteca, Akron y el BBVA, por parte de la Comisión Revisora de FIFA, no se ha podido confirmar que los tres vayan a ser sede del Mundial 26, y tampoco se ha podido asegurar que el Azteca vaya a ser la sede de la inauguración de la justa mundialista. Así lo da a conocer David Medrano. Hasta ahora se habla de que México tendría 10 partidos de primera fase, 4 en Ciudad de México, 3 en Monterrey y 3 en Guadalajara, pero FIFA no ha confirmado. En las próximas semanas, el Azteca será sometido a una reparación importante que llevará casi un año. La intención de los dirigentes mexicanos es que el estadio Azteca sea contemplado por el comité organizado para inaugurar el Mundial 26 en el Azteca. El PSV quedó eliminado de la conferencia league, con gol al 88, Eric Gutiérrez fue titular. Los granjeros no supieron aprovechar la condición del local, ni el hecho de haber llegado con Global empatado a cero. Tras la ida, Eric Gutiérrez tuvo una buena participación, jugando los 90 minutos, y fue sustituido al 90 en tiempo agregado. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.